hola que tal una vez más estamos de regreso aquí para hacer un nuevo review sobre un producto mi nombre es dante gonzález y aquí vamos bueno este producto que estamos presentando el día de hoy es el speed stick el speed stick clásico el que ya todos conocen si mal no recuerdo este es el que presentaba el primer aroma que sacaron a la venta que presentaba este y por la verdad estoy aquí en esta review como les comentaba es un aroma muy bueno se mantiene por varias horas en ti unas ocho horas y te las aguanta lo ven en la presentación de barra y lo ven en la presentación de spray no lo he visto en rolón de hecho no maneja mucho rolón el speed stick por obvias razones pero les puedo decir es que es un aroma muy bien un aroma muy fresco que te da la sensación de que te acabas de bañar me ha gustado bastante lo tengo tiempo usándolo no mucho pero si lo he estado usando y si me ha salido bien en las dos presentaciones y se mantiene fiel porque hay algunos desodorantes en los cuales pues cuando tú usas el barra o el rolón y luego lo usas en otro aroma perdón en otra presentación varía mucho aparentemente es el mismo pero si varía y en este caso se mantiene bastante fiel el mismo aroma me gusta según como andes si vas a tener un diario pues te conviene el barra y si no pues algo ligerito pues el spray me han estado gustando los dos pues hasta aquí no sé qué más decir sobre este producto que es un producto básico bueno puedes encontrar en cualquier tienda de autoservicio y me ha estado gustando bastante ya saben tienen las dos opciones barra o spray spray o barra verdad ya depende de ustedes el que desean tomar la calificación que le doy del 1 al 5 donde 5 es mejor y 1 es malo le doy un 5 porque cumple con lo que promete y funciona de maravilla ni más ni menos lo volvería a comprar si de hecho ya lo he comprado varias veces hasta aquí mi review como les comento la decisión final la tienen ustedes nada más estoy comentando sobre el producto que pasen ustedes muy buenas noches se despide de ustedes su amigo dante gonzález gracias